Sacate una foto empujando el falcón Sacate una foto empujando el falcón En la calle o avenida empujando el falcón Con Ernesto y Tomasito empujando el falcón Sacate una foto empujando el falcón Sacate una foto empujando el falcón Si sales medio feo no te preocupes no es un reno Si sales medio feo no te preocupes no es un reno Movete, movete, movete al ritmo del falcón No seas como Ernesto que no le arranca el falcón Movete, movete, movete al ritmo del falcón No seas como Ernesto que no le arranca el falcón No seas como Ernesto que no le arranca el falcón